No soy terrorista, es la frase de los ciudadanos peruanos. Tiene más de 40 fallecidos desde el inicio de las protestas contra su gobierno actual. ¿Por qué? Para entender lo que pasa debemos revisar la historia. También la prensa peruana, siendo odiada por ocultar la información real. Los 17 muertos de Anahuayla con bala. De donde viene la ignorancia. Es la gran pregunta que se debe hacerse y concientizar. Ahora algo curioso, algo similar pasó con el expresidente Merino. También los llamo terroristas a los manifestantes porque no lo querían. Y te lo cuento más en... A que no sabías. Los espero en la casa de gobierno. No soy terrorista, es la frase de los ciudadanos peruanos. Actualmente tiene más de 40 fallecidos desde el inicio de las protestas contra su gobierno actual. Tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo. ¿Qué exige la población? La renuncia de la presidente Dina Boluarte. El cierre del Congreso. Nuevas elecciones presidenciales. Mientras esto ocurre hay una masacre de policías y militares contra la población peruana. Están tirando bombas lacrimógenas desde los helicópteros. Están tomando también armas de fuego desde los helicópteros y viendo a las personas. Teniendo la orden por Ministerio de Interior a disparar, golpear, llevando a muchos ciudadanos a la muerte o heridas graves. Además videos encontrados de policías vestidos de civiles. Mira, como ven, hay un joven que está así de civil. A él le están entregando pirotécnicos. La comunidad campesina del Perú al parecer se cansó de ser los últimos en tomarse en cuenta. ¿Por qué? Para entender lo que pasa debemos revisar la historia. Tras mucha averiguación y entendimiento. Después de la conquista, sin líder, posesión de tierras por parte de la aristocracia, la comunidad indígena no tenía derecho a recibir un sueldo, trabajar más de ocho horas en el campo, las reglas dadas por sus patrones. A libertad propia, en salud solo tenías derechos si estabas agonizando, pero aún aposta muy lejos de tu labor en el campo. Después de mucho tiempo, en el siglo XX aún estos trabajos eran legales, que incluso la cantante Chabuca Granda lo dice, que para venir a Lima, la capital de Perú, tenías que olvidarte del quechua idioma originario del Perú, y vestirte a la moda europea de aquel entonces, olvidarte de las costumbres indígenas ya que estaban prohibidos. Luego un presidente llamado Velasco, sería el héroe por la comunidad indígena, pero detestada por la ciudadanía limeña y la aristocracia que tenían posesiones de las tierras desde años atrás, se crea la reforma agraria, el cual sería las nuevas leyes. Una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social. Tener derecho como cualquier ciudadano en el mundo, a un pago, acudir a un hospital, estudios, trabajo, y se le dieron de vuelta las tierras posesionadas por la aristocracia, prácticamente llamada libertad. En los colegios de Lima, ahora tenían que aprender el idioma quechua como parte de la educación y cultura, pero esto último no duró mucho. El campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja. Pero, ¿qué pasó después? Este fue el frente de Perú. En diez años, se ha niñado alterado. Los pezones todavía están isolados, su existencia primitiva. Los presidentes tras su transcurso le hacían promesas a una población que recién estaba empezando a conocer los derechos dados, pero no cumpliendo su promesa, como el presidente Toledo, vendiendo las momias y oro a otros países, como Estados Unidos, Inglaterra, entre otros, la corrupción de minería ilegal, matando a los ciudadanos y el ecosistema de lugar por empresas internacionales o llamadas empresas de minería ilegial no habiendo control de ello. Además, las empresas como Movistar, entre otros, que deben impuestos al país. La discriminación a esta comunidad y por su cultura por partes de los limeños, pero recordemos algunos si lograron a tener negocios, estudios superiores. Pero una parte no tuvo esa oportunidad. ¿Por qué? Te lo dejo a tu criterio. ¿De dónde viene la ignorancia? Es la gran pregunta que se debe hacerse y concientizar. Luego, también la prensa peruana, siendo odiada por ocultar la información real, como En Guamanga se está matando inocentes. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta, pero ella también. En medio de la crisis política en Perú, las acciones de Washington continúan generando polémica. Medios revelan que antes de la destitución de Pedro Castillo, se reunieron al ministro de defensa del país andino y la embajadora de la nación norteamericana. Al asumir el cargo, la ahora presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, agradeció el respaldo de Estados Unidos. Una vez más, Washington muestra su presencia en los asuntos internos de países latinoamericanos. Sí, bueno, estamos viendo varias denuncias ya de esta injerencia por parte de Estados Unidos en los asuntos específicamente en Perú. Comenzamos ahí porque y también ella tuvo una conversación por teléfono con Anthony Blinken, donde ambos hablaban de este apoyo de Estados Unidos hacia la estabilización de la situación en Perú y que Estados Unidos daría el apoyo para todas las medidas que ella tome para controlar la situación. Recordemos las protestas que continúan en Lima también. Y si vemos la reacción que ha tenido por parte de Pedro Castillo, dijo desde la prisión que esta visita no era gratis, que no es nada a favor del país y que ella, la embajadora de Estados Unidos, había dado la orden de sacar las tropas a las calles. Y dejaba otro dato muy interesante, que era que esta reunión daba el camino libre para las explotaciones mineras y que en ningún medio de comunicación de Perú se vería esto reflejado. Hay que decir, Carla, que no es la primera vez que la mano de la Casa Blanca se intromete en asuntos latinoamericanos. El claro ejemplo es que el presidente da un fondo monetario para solo llamar a la población. Terroristas. Un terrorista no sale a marchar con carteles, porque lo que hacemos estos videos investigamos y te explicamos que un terrorista no avisa, sale a matar con armamento, seas bueno o malo, destruyendo ciudades, como también ocurrió en Francia. Te daré otro ejemplo, la franja de Gaza contra Israel. El terrorista no avisa, solo actúa por impulso. Ahora algo curioso, algo similar pasó con el expresidente Merino, también los llamo terroristas a los manifestantes porque no lo querían, ya que era otro corrupto más de la política peruana. Además la prensa peruana diciendo que la prensa internacional habla cosas incoherentes y que es totalmente falso la matanza de personas. Para terminar este video, ciudadano peruano que estás viendo, no creas que la ONU te vendrá a defender, ya que el 62% del Consejo de Derechos Humanos no son democráticos. Míralos lo que pasó con Nicaragua, Venezuela, Cuba y Ucrania. No creas porque Perú tiene la maravilla del mundo lo harán. Este video es concientización para cada persona. Lo mejor es la unión, apoyo mutuo entre ciudadanos, plegarias para que el gobierno actual de Perú cese pronto. Ahora, ¿me llamarán terrorista por dar mi opinión? ¡Suscríbete al canal!